Aún pendiente de entrega al organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamento, se encuentra la información relativa a la obra del distribuidor vial que se construirá en la salida a Mil Cumbres, aseveró Julio César Orantes Ábalos, director de la PARA Municipal. Luego que la Secretaría de Urbanismo y Obra Pública clausurara parte de la obra por daños ocasionados a la infraestructura hídrica en la zona, Orantes Ábalos mencionó que el organismo no ha tenido acceso al proyecto ejecutivo y la información técnica de lo que será el distribuidor vial, lo que es necesario para evitar nuevas afectaciones a las redes de agua potable y drenaje, así como infraestructura de otros servicios. Ahí es una inversión de alrededor de 5 millones entre el análisis y la identificación específica de las fugas. Luego ya la inversión en la parte de las reparaciones pues depende de qué volúmenes de fugas tengamos, o sea, porque pueden ser algunas puntuales aisladas, algunas que requieran renovación completa, algunas donde se pueda rehabilitar, entonces habrá que valorar ya en su momento. De continuar las labores en estas condiciones, Julio César Orantes no descartó que se puedan producir nuevos daños, ya que la obra tiene lugar en las inmediaciones de líneas principales de distribución de agua potable. Aunque los trabajos están en curso, la obra no cuenta aún con licencia de construcción que se tiene en trámite, ni validación técnica por parte del OAPAS, por lo que solo posee la licencia de uso de suelo entre los trámites a efectuar ante el Ayuntamiento de Morelia. Entonces, si ahorita estamos con 40, 50% de fugas, pues tendríamos que reducirlo a un 20%. ¿Cómo? Entonces la estrategia es hacer la identificación, avanzar en la reparación. Estos estudios pueden tener una vigencia de alrededor de 6 meses, por ejemplo, donde se tendría ese horizonte para ir reparando fugas. Después, las que estaban identificadas pues van a persistir si no se atienden, pero lo que sí es que pueden aparecer nuevas. Entonces es una cuestión que ya se tiene que ir decidiendo en función de qué tanto se atiendan las reparaciones y rehabilitaciones, y en función de eso determinar la periodicidad. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratin.